Que onda guys, el video de hoy se va a consistir en hacerle, pues se puede decir el cambio de aceite a una transmisión manual de este carro que es un 95 Eclipse GST, así que yo como ese vez que se estaba limpiando, pues salio un poco, no bastante este pues voy a hacer el proceso de quitar el tornillo y drenar el aceite que tiene ahí y les voy a enseñar donde está el tornillo para echarles el aceite nuevo y pues hasta donde se le echa y cuál es el límite pero bueno, para empezar guys, vamos a levantar el carro y ahorita les enseño la tuerca que hay que aflojar para drenar el aceite en una transmisión manual bueno guys, una vez ya que el carro está pues levantado, hay que avanzar aquí y podemos ver, hay varias transmisiones guys para este carro, diferentes por el año o modelo del auto, pero hay unas que toda esta parte va a ser diferente este guys, es donde se va a echar el aceite nuevo este de aquí y el de acá atrás es el que se va a sacar el aceite o se va a salir el aceite para poder echar el nuevo así que vamos a buscar el socket el dado que va a ir ahí para que pues quitemos este aceite viejo y pues usualmente tiene esto pues como un imán para cachar pues pedazos de de metal y pero ojalá y no encontremos demasiados porque no sabemos el historial de este carro así que cuando yo estuve lavando esta transmisión más o menos pues si salió el aceite muy sucio negro y pues nunca le han hecho creo el cambio de aceite a esta transmisión así que guys hay que encontrar la herramienta y pues vamos a hacer esto bueno guys ya tenemos aquí la herramienta necesaria va a ser un 17 no importa si es de 12 o 6 puntos un 17 un dado 17 para el de echar aceite y un 24 una llave 24 haga mi caso eso la llave es mejor ya que no hay tanto espacio para meter un dado y va a ser grande así que un 24 en llave la verdad que pues suertudo que la tuve pero una 24 para el de drenaje guys así que ya tengo aquí listo mi capeador de aceite y pues vamos a aflojar ese tornillo a ver que onda vamos a aflojar ese tornillo a ver que onda así que Ok, si se esta saliendo Como pueden ver esta muy muy sucio Y pues si Salió un poco de agua Que estaba ya hasta abajo Primero, antes del aceite Así que si tenía un poco de agua Lo bueno que pues obviamente no se No se metieron velocidades ni nada Cuando se arranco Así que esta perrona todavía Así que es hora, hay que esperar Pues a que se drene todo el aceite viejo Y una vez que ya no salga nada Pues vamos a Echarle el nuevo acá arriba ¡Suscríbete! Bueno guys, ya una vez que pare de tirar aceite de abajo vamos a ocupar una pequeña, pues no lo puedo llamar herramienta porque pues es como un sedacito también que tiene ahí Pero bueno, si tienen uno para echar aceite a un motor Ingiéndense la guys y pues ponganle una manguerita Porque ahorita les voy a explicar Esta pues se va a poner aquí arriba Por ver Si, y aquí guys lo que tiene bueno que si te pasas de aceite aquí le puedes cerrar con esta manecilla Pero bueno, vamos a dejarlo así Y una vez que ya estemos de vuelta aquí abajo Como pueden ver, aquí se destapa Y se va a poner ahí guys Así que, mientras ocupo las dos manos Voy a meterlo ahí A ver si se deja Bueno, se va a parar aquí la cámara, pero bueno Voy a destapar aquí Y lo meto aquí adentro Ok Como pueden ver Ahí está Así que ya podemos tapar acá Con Bueno guys, una vez ya que se apretó aquí el tornillo A estos van a ir a 33 libras de presión Si a ustedes les importa el torque Pero bueno Listo guys, ya estamos aquí Ya por si se pasa Aquí tenemos ya nuestro bote para capilar el aceite Pero bueno Como saber si Cuanto aceite echarle Simple guys Tiene que salir aquí Este es el medidor No puedes pasarte Para echarle más Y pues si quieren guys Pongan el carro en el suelo O tenganlo aquí arriba como yo Para mí da igual Así que vamos a echarle el aceite Y guys Es su preferencia Que tipo de aceite Yo le estoy echando Uno de estos Un 80-90 Aquí el recomendable es 75-90 Por ahí Yo le estoy echando este Ok Y acuérdense guys Cuanto ocupan Pues la verdad Ni yo sé Porque vamos a ver Hasta que tire aceite por ahí Por el hoyo Y pues bueno Así que Hay que empezar a echárselo Y pues bueno ¡Suscríbete! 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 Bueno guys por fin un proceso muy muy largo que ya está saliendo bien el aceite Así que es tiempo de tapar este tornillo y ponerlo en su lugar y tapar el hoyo para que ya no siga saliendo Pero no se preocupen, esta esta buena, ahí se puede cerrar, tiene como una tapadera Pues muy buena esta, y ahí la venden guys en el Amazon si quieren comprar pues esta herramienta Muy barata ahí mismo donde está el aceite y todo eso, ahí van a encontrar este tipo de herramientas Así que guys pues hay que tapar esto ya Bueno guys, ya se bajo el carro, ya esta listo, ya puedes meter cambios sin preocuparte que se jodan ahí los engranes Pero bueno, ya quedó, así que aquí está guys, yo con tres, más que suficiente Pero bueno guys, espero que les haya hecho, se ha escribido aquí algo útil para ustedes si tienen un eclipse Y no le han cambiado la transmisión, pues ahora espero que ya sepan como, muy fácil Así que guys, manita arriba, nos estamos mirando ya muy pronto, dándole unos jalones a este carro a ver que Y no engrúa, así que vamos a hacer ese guys, nos vemos